Y el diablo sí existe, o por lo menos eso es lo que ha ocurrido con el caso de la persona a la que le vamos a hablar. Se trata de un hombre que está señalado por las autoridades de ser quien abusó sexualmente de una niña de apenas 7 años de edad. Esto en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Vamos a ir en vivo con Paola Bermúdez, que nos tiene muchos más detalles. Buenos días, Paola. Hola, Juan Diego, buenos días. Mire, la captura se produjo exactamente en el barrio del Virrey, allí en la localidad de Usme, como usted lo ha dicho, en el sur de Bogotá. Allí se escondía, según la policía, desde hace 17 días, desde el 25 de enero, cuando ocurrieron estos hechos del acceso carnal violento en contra de esta pequeña de tan solo 7 años. Eso fue en la localidad de San Cristóbal, pero él no solamente se fue desde esta localidad hacia la otra, la de Usme, sino que también realizó varios cambios en su fisionomía para huirle a las autoridades. Se cortó el pelo, utilizaba lentes de contacto y también cambió su forma de vestir. A esta hora nos acompaña el coronel Juan Carlos Vargas, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para entregarnos más detalles. ¿Quién era este muchacho de 24 años? Bienvenido a Noticias Caracol, buen día. Bueno, la información que tenemos hasta el momento, en el día de hoy, es que este joven cambia totalmente su fisionomía. Era integrante de alguna de las barras de los equipos de Bogotá y se corta el cabello totalmente, andaba con un tapabocas y estaba utilizando lentes de contacto. De esa manera, cuando es capturado, porque la comunidad lo observa y el cuadrante reacciona, pues vemos que es totalmente diferente y hay la necesidad de identificarlo plenamente, resultando que se trata de alias El Diablo. ¿Cómo cayó y si tenía antecedentes o no, coronel? Bueno, no, en el momento no tiene antecedentes. Es importante aclarar que hay una sindicación en el día de hoy, será presentado en audiencia y donde se determine si sí es el responsable de este hecho que se le imputa. Coronel, muchas gracias. Pues alias El Diablo deberá responder, según nos ha informado la policía, por el delito de acceso carnal violento contra menor de edad, una niña de tan solo siete años y también por el delito de secuestro simple. Información desde el Centro de Estudios de la Policía en el norte de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.